Queridos hermanos, en Cristo Jesús, el fuego que llenó el corazón del profeta Jeremías, que es símbolo o profecía del Espíritu Santo del Día de Pentecostes, llamaradas, que llenó los corazones de los apóstoles para que proclamaran a Jesús, el Señor de toda la creación, el Rey del Universo. Jesús es de llenarse del amor a Él, del amor Suyo, ese amor que Jesús nos habla en el Evangelio o que nos presenta. Hemos hablado de fuego, ese fuego que podemos también comparar de energía de fuerza, pero de fuerza de amor, fuerza de amor, el amor que arde en tu corazón, amor a Jesús, amor al Padre, amor al Espíritu Santo, amor a las salmas, que también podemos hablar de celo para las salmas. Por ese amor, Jesús bajó del cielo, o el vuelto del Padre, se encarnó y se le dio por nombre a Jesús, en el que todos nosotros recibimos la salvación. Y hoy Carmelo le va a recibir en una santa forma, que es muy pequeñito, insignificante ante el mundo, pero Jesús está dentro y está vivo con todo ese fuego que estamos hablando. Si realmente lo recibes con esa fe en Él, siembra ese fuego de amor en tu corazón y lo transforma. Y ese fuego amoroso, poderoso, que movió a Jesús hasta que viniera a la tierra, y lo llenó a sus discípulos y se pusieron en movimiento. Y hablando de fuego, o de esas energías llamaradas, ya sabemos lo que hacen electricidad moviendo muchas cosas. todo lo que sea energía para mover cosas o lanzar. Hay energías de amor, fuego de amor, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús que llena nuestros corazones de amor. Y lo vemos Jesús diciendo Tengo que ir, tengo que ir a Jerusalén. También cuando aquí te llena el Espíritu Santo, sentirás que tienes que moverte para hacer algo. No puedes sentar en mi casa y decir no, hay que hacer algo. Entonces tengo que ir a misa. Tengo que ir a la adoración. Tengo que servir. Entrar en un grupo de oración. Tengo que ser sacerdote. Tengo que ir al seminario. Tengo que ir al monasterio. Tengo que ir a la misión. Es que tú no puedes estar tranquilos mientras hay alumnos que todavía no han encontrado la vida. ¿Y quién es la vida? Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese fuego también amoroso que ardía en el corazón de Jesús que lo había llenado llena de alegría a los que llena. Como el Salmo nos lo dice como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injuntia y de manteca y mis labios y mis labios te alabarán judilosos. Cuando el día de Pentecostés los apóstoles se llenaron de ese fuego se llenaron también de alegría. El hueso es una señal de que el espíritu del Padre está ahí. Está en un corazón. cuando estás triste que sepas que estás lleno de otra cosa. Ese fuego también es amor. Amor que quiere rescatar a los que le están haciendo daño diciendo la verdad proclamando la verdad que nos conduce a la salvación que es Jesús mismo. Y ese fuego es siempre amor. Perdona. Lo perdona todo. Lo aguanta todo. Lo excusa todo. Porque esa persona que tiene maldad en sí. La mirada de una persona que tiene en él el Espíritu Santo no es la misma que una persona que tiene otra cosa. Porque le vas a mirar mansamente, misericordiosamente esta persona tiene en sí la miseria. Está sufriendo. Le tengo que ayudar en lugar de hundirla. Si ha enfadado me ha enfado también. Me ha insultado le insulto también. Eso es demoníaco. Pero a veces es lo que pasa en mucha gente y siendo cristiana y eso no puede ser y no puede seguir así. Jesús nos está llamando a la conversión recordándonos que cada uno pagará a cada uno según su conducta. lo que estamos hablando lo que estamos haciendo un día se nos lo preguntará. Por eso hay que solo hacer el bien hablar bien y no te cuesta ni un euro. La sonrisa ¿cuánto dinero cuesta? Ninguno. Una mirada mansa una palabra amable no cuesta nada. Y tiene siempre sus consecuencias o sus ventajas su fruto en la vida es incalculable y inmensa. Mientras la mala palabra también no te cuesta nada. por el momento pero mañana te cuesta porque esas palabras malas que estás pronunciando te están destruyendo. Mañana irás al médico y pagarás por haber sido te ha enfadado mortalmente. La noche te va a faltar sueño vas a comprar pastillas no sé para poder dormir o tomar más cerveza o no sé qué nada. Eso va destrozar tu vida. Por eso Jesús nos aconseja a entrar en su amor para vivir recibir ese fuego del amor verdadero y ese amor existe porque Jesús está vivo. No fuimos rescatados nadie está obligado a hablar mal a mirar mal a insultar a menospreciar no hay ninguna ley que está por encima del amor. la primera comunión de Carmelo Jesús que entra en su vida lo haga también en todas las personas y que sepamos que Jesús está aquí en el sagrario y en la misa esperándonos para darnos la vida. Jesús primera comunión sea una semilla que convierte esta parroquia esta diócesa y este país que todo el mundo sepa que Jesús amor fuego de amor o amor fuego me estás esperando aquí el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo que comida que que podemos tener de más valor que el cuerpo del hijo del hombre la vida que Jesús nos da gratis y esa vida es verdad es la verdad Jesús está vivo te puede dar la fuerza para transformar tu propia vida en bendición para el mundo entero o transformar al mundo entero por tu amor después de ser transformado convertido en amor para tu madre es una pena que hay personas que ni siquiera pueden amar a su madre o a su padre porque justamente el amor se agotó totalmente o fue destruido en sus corazones que lo sepas si no puedes amar a tu madre no podrás amar a nadie eso eso es es verdad si no puedes amar a tu padre no podrás amar a nadie que nadie te engañe porque el Espíritu Santo se derrama primero para ungir lo que nos ha dado naturalmente ungir ese amor a tu padre a tu madre pero a moverte también hasta las salaturas de la santidad y hasta los confines de la tierra para sembrar ese amor que no tiene límite que Jesús se derrame en los corazones y los transforme en amor y llene de gozo a cada cual desde hoy por siempre por la intercesión de la Santísima Virgen María de San José de San Sebastián Mártir y de todos los santos Ave María Purísima y de todos los santos